Esta es la gasolinera de las gasolineras asturianas. Está en el puerto del Musel y pertenece a la compañía logística de hidrocarburos. Aquí se almacena y se suministra a los operadores el 85% de todos los combustibles... ...que se utilizan en la región, alrededor de 750 millones de litros al año. Una media de dos petroleros al mes, como este que ven, descarga el combustible... ...que llega de alguna de las ocho refinerías peninsulares... ...o bien de otras del norte de Europa. Con carga en Gran Bretaña, en Holanda, en Letonia, en Rusia... ...que son barcos que los operadores, entiendo por operadores Resol, Cepsa, BP, etcétera... ...en un momento determinado deciden adquirir en esos lugares y los posicionan en Gijón. Ese combustible se guarda en tanques comunes para todas las marcas... ...sea quien sea el comprador o el vendedor. Una media de 70 camiones carga aquí a diario para surtir a las estaciones de servicio. Esto funciona sin mirar a los bancos, de forma que nosotros, los operadores... ...nos posicionan el producto en nuestra planta... ...lo metemos en el tanque correspondiente de ese producto... ...y después se viene a cargar a los cargaderos. CLH tiene una red de laboratorios distribuidos por las plantas... ...y un laboratorio central donde somete todos los productos que entran a nuestra red... ...a un análisis previo para admitirlos y de manera que facilitemos un poco la calidad final. En estos depósitos, ya diferenciados, guardan los operadores petrolíferos los aditivos... ...que incorporan a los productos que suministran bajo su marca. Esto lo hacemos a través de los inyectores que tenemos en las distintas hiletas de carga... ...y en los brazos correspondientes a la proporción y medida de cada cliente. Aditivos que los operadores petrolíferos pueden añadir o no... ...en función de los distintos acuerdos comerciales al combustible... ...que ellos también venden a las marcas blancas y que cargan en estas instalaciones.